La robótica para mí es mi mundo, desde que yo estaba en el colegio ha sido parte fundamental de mi vida, siempre ha sido como esa conexión con la tecnología y cada vez siento que se le da aplicación tanto en la parte de industria como en la parte de mercadeo, como en la parte de salud. Entonces para mí es fundamental la robótica en nuestras vidas, utilizada de una manera profesionalmente ética. Movimiento. La robótica y la programación tienen en común que dan esa solución a problemas y que siempre están encaminados a la parte de desarrollo tecnológico. El programa de emisión TIC lo vi a través de las redes sociales del Ministerio de TIC y me interesó mucho por la parte de desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web. Dentro del programa estoy aprendiendo toda la parte de programación en diferentes lenguajes. Los invito a que sean parte de los programas que tiene el Ministerio de TIC. Son programas que están hechos para la ciudadanía, son programas que están en torno al beneficio como tal de nosotros. Estar en esas actividades que a nosotros nos gustan es indispensable para decir que realmente somos felices. Gracias. Gracias. Gracias.